Música Dice al profe que voy al Tokio, que voy al camino Profe llegué primero ¿Por qué me ignora? Yo llegué primero Está bien supongo Está triste porque nadie vino a clase Ya llegamos a sentar con usted ¡No! ¿Dónde es la huella? Me voy a poner una décima extra por llegar temprano ¿Me toques la tulita? Subame un 1% Dale Yo me quito uno y otro subo uno ¿De verdad? Sí, mira, apriétamela así Pero después no se arrepienta Me la apretáis y le doy un besito en la punta No, es un 2% ¿Por un 2%? Si me redondea 5 le pego un centón No, no, quiero tu boquita nomás No, centón pa' los mamás Igual tengo buenos cachetes, los tengo trabajado No, no, gracias ¿Cómo no? Quiero tu boquita nomás Quiero tu boquita nomás No, pero en serio, mire Toque Toque nomás No, pero en serio, quiero tu boquita ¿Me quiero tu boquita nomás? Ya, pero quiero que me toque Toqueme Cuidado que ha llegado el loco Cuidado con los demás huevo no Creo que toqueme no hay problema Ah, chuta Eh Bueno chiquillos, les quiero felicitar Un gran trabajo Vamos a pasar la lista ya Presente El que no esté 5% menos Ya Presente Bestia Negra Bestia Negra Presente Olifu Presente Presente Profe Edisic Presente Profe Edisic Presente Profe Ausante Mister Dos Presente Te lo llamo Por compadre Bastiano ¿Por qué usted dijo presente Si no estaba? Es que la sede es muy grande Profe Y soy nuevo Yo vengo a la sede de San Joaquín De ahí al lado Ya Última Que no se repita Llega fumando Llega fumando Aparte Oiga profe Que para Por los nervios Antes de que siga Me va a subir la nota Por mi manejo No voy a subir No voy a subir notas Por desempeños esperados ¿Cómo que esperados? Si tuve que subirme al hombre a este hueón Si va en cualquiera Uno espera Que tú manejes bien Hoy que di mal habla Aparte que llevo tarde Por ejemplo Te puedo abrir Profe Llego tarde Lo carrientero Profe No si está Esta buena Está Me lo saco No se próxima Aquí Llega tarde Lo va a quitar De 5% Ya el que le pegó El nukazo ¿Por qué no le hacen al que le pegó El nukazo? Es que fue un accidente Un accidente Yo voy a atravesar la bala Yo solo estoy dejando en la mesa La incompetencia de mis compañeros Nada más Y yo merezco mejor nota Nada más que decir 5% Voy a quitarte 5% Por chupapico ¿Qué chupapico? Profe Pero profe Ese es mi profe Ese es mi profe A los 3 en 20 No No Te alabuea Te alabuea Vamos a ver el desempeño De esta misión Tengo que interceptar La señal de un auto De un vehículo De un deluxo ¿Ya? Con cuidado Vamos Hay que romperlo ¿no? No No hay que romper nada ¿Lo puedo romper? Está cerca Profe me llega Es que ando sin plata Para la encina Oiga Si está aquí o no Se lo tengo que meter En la boca 5% 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 6% 5% 6% 6% 7% 6% Me puso malo, si me quieren encobotear Vamos con el auto bacán del Profe Traemos todo El Profe nos llega a todos con los rajados Vamos todos apretaditos y que te va a ir a la rodilla Esto es de hambre Correte para allá, no quepo, no quepo No te quedo rayar la puerta Pero como... Que caja falta primero Oye, yo... Que grande Que grande Mira como lo sacamos Esto no lo pasaron, pero yo lo vi en una guía En la otra sección Y dijeron que teníamos que tener un vehículo que volara también Esta guabuela Esta guabuela Perdimos la puerta No, no Inclínelo Inclínelo un poco Inclínelo, sigo Como que huele, sí Inclínelo para sacarlo Nos caemos el agua de vuelta No se me saquen Este huella Un gran huey posible ¿Le pego a mal al lado? Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí No, se corrió Ahí, 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 ahí No, 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 no ¿Puede ¿Puede que se cae? Te bajaste Estaba empujando Agárrate con mi cabeza Con mi cabeza Ahí, ahí Esa, ahí un poquito más, un poquito más esperado Es ahí, es ahí mismo Que suba, que suba Que nada Pero me cae el chico, va Esa Esa No, pero no estamos aquí, está ahí, por favor Eso, no son los para juntar Ven, profe, con la cura acá esa No me voy a mover, vamos a caer de vuelta ahí No me voy a mover, vamos a caer de vuelta ahí No me voy a mover, vamos a caer de vuelta ahí No me voy a mover de mismo, oh, oh Hermano, pero ¿qué quieres? ¿Para fraude? Pues estoy petando el tubo, por favor, una cada rato Salí disparado para donde sea 5% menos, ¿no? 5% menos para el profe, cabrón Sí, güey, güey 5% menos para el profe 5% menos para el profe Ah, por todo en 20 En 20, en 20, en 20 En 20, en 20, en 20 5% para todos los estudiantes No sé si se quedan callados de los dolores y mutilaciones que hay en los... Creo que me voló un diente con chito, güey No sé 5% más se te quedan callados Oye, ya No sé yo, la enfermería para que le haga un chito panzarí Así me crece el diente y luego Así me crece el diente, güey Así me crece el diente, güey No sé si me crece el diente, güey perfecto weon era abajo era cerca del alcalde nos veo saltos nos abrazan y la hogada hay uno para cada uno esta hogada buena, supongo que es mejor ok, ok, get in the cars and wait for my word como se maneja esto x nos vuela la A nos vuela esta tiene vida esta vamos a la A a la B yo a la C ah entonces voy a la A voy a la D au dejeme ver para donde esta la D ah ya habrá que volar algo yo pensé que esta jugada volada yo venia preparado aqui es un objetivo hay que acercarse acercate prende el telefono y ponle la aplicacion ponte al lado del camino espérate hay que dispararle o no? el perro culia me tenia a shot no weon se hay que estar cerca me vuelvo por el lado para que no me dispare tenis que destruirlo después voy al lado yo me hice sin señal por que esta al lado tengo que estar al lado al lado listo rompi uno profe ah me mataron conche de tu madre 5% menos profe profe 5% menos estoy listo que objetivo me fui la C voy para la C supongo que nadie la tomo como se mueven los misiles robar el mouse para arriba pudo o no profe entre 0, 98, 100 listo ahora hay que romperlo ahora hay que romperlo oh paro shhh ah no no son de suyo se fue claro estoy Nacho y yo listo estamos en el agua en el agua ah me quedo ahí están espérate yo voy a alguno más cerca la A y la B están juntos yo voy a la C yo voy a la D yo voy a la C vamos esta mas lejos que la chucha yo dije la B yo voy a la C yo la ve yo la ve voy a la C de Calvo no voy a romper el auto no voy a romper el auto no voy a que hay una no queran vida como conche tu mare y llego para allá 5% por eso menos pero bueno voy a la yo no voy a 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 no voy a te mataste no no la wea lo usa ahora la wea ahora la wea ahora la wea ahora la wea la wea verdad con cual era ahi esta pero no vuela para arriba con creo que era con la C no con cual volaba ahí Edgar te acordáis bro este auto pulido nunca lo usado no yo nunca he tenido este auto era con la es para planear por el agua yo era el mío con el par numérico es para planear por el agua tal vez puede llegar más rápido por aquí voy a intentarlo por acá tal vez solo digo tal vez esto la que paso se ha destruido un objeto que paso como se ha destruido un objeto yo estaba hackeando quien fue pero que objeto el auto quien fue repack quien fue yo me toque los 5 para todos no se no se que paso no de verdad me toque el nico como pero que pasa los 4 20 y el 20 y el 20 y el 15 no se pero que se rompió alguien le dio una bomba no se no no se 2 15 no juego por estarse encubriendo entre ustedes yo no fui voy de nuevo voy de nuevo a la DDD2 voy de nuevo a la DDD2 esto es el mio ya ya voy para allá estoy haciendo el mio pronto voy super intentar ponerme por enfrente mejor supongo mirad que disparan igual esto casi me pide hasta el barco aquí falta la cera hiciste me faltan 30 40 50 voy estamos listo 70 los del agua están listos 80 listo estamos listos falta el puro nico estamos adios listo listo uno mas el aeropuerto estamos cerca de nosotros vamos llegamos antes que hacemos que hacemos profe vamos todos nos juntamos en el aeropuerto en el aeropuerto ya que entre quien mas esta? y el bestia como va? estamos nosotras parita del aeropuerto estoy buscando el lado culiado para entrar hermano entra por donde entra el nico hola me costo pero llegue esta dificisimo estoy aqui bruh voy de vuelo voy de vuelo jieee 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 son bacales gracias profe por la oportunidad que nos esta dando ahora he aprendido mucho el dia de hoy la renda llegara algun dia que compañero bestia negra no bueno por eso le puso un 6 en el trabajo grupal a que se llega tarde demole 5 ya dos 25 bastiano 20 llegara algún dia no? bueno vamos para ahi ya estamos aqui en el aeropuerto aqui esta hay que seguirlo este conchetumare ahora nos va a dejar volar seguro no profe este pego le tiré un bicicleta sin querer lo tengo dale dale tengo 6-7 listo se puede volar ya uuuu conchetumare uuuu que tan cerca hay que estar weon vale cansa que estamos nosotros ya se fue no lo perdí yo estoy muy abajo si si yo tambien estaba hackeando aqui muy despacito si bro uuu cuidado weon no me salio un porcentaje weon porque no con la H el ruso esta wea matemoslo sin señal salvemos Ucrania no voy a ir que le estas disparando salvemos los ucranianos hermano no me sale sin señal ah ya ya ahora voy a portar mas no si voy 58 que me esta disparando hay algo disparandome vienen helicópteros weon uno que se encargue de ellos uno que se encargue de ellos a ver yo me encargo 67 casi 70 72 73 ahi esta nuda oh son duros weon hayells que no hay que estar en la ucraniana web 87 y 9 90 buena a la que pasó que pasó por qué le pegó aquí le pegaste con menos para el profe 10 puntos menos para el profe hoy el profe que especial me ganan de chuparle la pelada si fuera pelado ya está disparando po weon aonde que está disparando yo no fui weon te agarran que está disparando weon 16 17 es carqueando ah todos sumamos si todos sumamos lo mismo todos suman ya el tránsito de la planta yo me di sin culidad ya van a llegar los helicópteros quien se hace cargo yo yo me devuelvo ahí vienen y ahí cago uno para nico vamos vamos esos dos le pegan 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 yes vamos a interceptar este trabajo en equipo trabajo grupo con chatumare de verdad no vamos a salvar a la ucraniana hay adentro hay ucraniana adentro con chatumare de veras que es ruso van a tirar bombas a las ucranianas que todavía quedan están luchando ese weon se esta montando al avion quien es? se lo va a echar vienen mas helicópteros nico 98 tienen relaciones sexuales si le pegan le pegan le pegan con chatumare hermano que lo estan haciendo pico puto ruso uuuu bombardearon el avion hermano va uno 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 lleva el deluxe al punto de entrega ya vamonos el helicóptero anda en cualquiera va no veo ni una pija gente que bueno felicito 25% para todos perdi 2 litros de sangre todo en el parabrisas me cagaste el auto no se mueve no nos arruinamos profe me quedaba un choque no me dejamos ver ok ok yo llegué recién tampoco me dejó ahora no teniendo relaciones sexuales cabrón hay que bajarse estamos haciendo el 95 superada el estanaje oímos que bros puro peck puro peck carrete y aún chata carrito chata carrito no main así nacen los deluxo excelencia académica excelencia académica vamos a sacar yo mister white oh soy botón aquí para que no me quiten el auto hola 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 chiquillos como estan pues profe que igual que onda aca o que esta esta cosa ve a plata pero que pasa? ah va a ser cocina profe donde esta? dónde oisk aca? aca alto que m sea p- GORDON aca? ah ay ay me ganan ay ay me ganan ay 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 me ganan primero segundo segundo ay que son buenos porque porque se metieron por ahí que son buenos puto puto ¡Puto! ¡Puto! ¡Ah, mira esta acá! ¡Ya lo vi! ¡Me pegué! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡¿Qué te pasa?! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ay, Dios! ¡Te ruchó! ¡Te ruchó! Toma hermano, llevo un kit para ti En recompensa tu valor